Ya sé por qué estoy caminando por acá sin ningún motivo, es que la verdad ahorita que mi cuerpo ya dejó de funcionar simplemente la que está mandando es mi mente, no le está para hacer esa parte que cuando prácticamente su cuerpo ya está sin energía, sin nada, la mente es la que manda todo y simplemente el cuerpo como si fuera un títere, actúa ahorita creo que estoy así porque no sé cómo tengo la rodilla pero voy a llegar mal de verdad, ya veremos más adelante qué pasa